¡Muy buenas gente! ¡Todo genial! Aquí Hazu una semana más en estrategias de Pokémon Y nada chicos Comentaros que esta semana Todavía continúa lo del Concurso este que he hecho, ¿no? De los códigos y esto me da Estoy tirando aquí también unos casquetes nuevos A ver que tal va, decidme en los comentarios si se me escucha bien Mal, regular, porque es la pena Que los uso para grabar y no sé cómo van a salir No sé si van a salir fallos, pues no Eso Todavía sigo el concurso en pie, me quedan Dos códigos, así que Ya sabéis, dadle Click al enlace que os pongo En la descripción, os mandarán un tuit Tenéis que retuitearlo Comentar código Y obviamente seguirme, porque si no No podré mandaros ningún mensaje directo Con el código Que estoy sorteando, ¿no? De momento ya he sorteado dos Los ganadores ya tienen su código Me han confirmado que les ha ido bien Ya tienen a su Brodon barra Kyogra, así que De lujo Y eso, daros prisa Espérate que se me está viendo aquí Para el culo muerto Vamos a ver Ahí, un poquito más de color vídeo Y eso Me quedan dos códigos, daros prisa También comentar que una cosa que se me vio en el otro vídeo Que es que solamente sirve para España Solamente sirven para España No sirven para Latinoamérica Ni para Portugal Ni para Andor Solamente España Es lo que tiene que yo viva en España Y tenga el game de España Así que Para el resto del mundo No sé exactamente en qué tiendas Tendréis que recoger vuestros códigos Pero bueno Intentaré tener algún sorteo Más si Si puedo Si está dentro de mis capacidades Pero me gustaría Me gustaría tener algún sorteo Por ahí A usar algún Pokémon así De regalaros algún Pokémon Yo que sé Ya me inventaré algo Y bueno Eso También ha salido el trailer De Pokémon Lesbo Pikachu y Lesbo Y vi Con Megas evoluciones Que se han confirmado Ya Hay un detalle Que no me gusta Que es que Charizard Solo va a tener una mega piedra Solo va a existir una mega Charizardita Y tú en combate Vas a poder elegir Si convertirlo en X O en Y Es un detalle Que no me gusta Sinceramente ¿Por qué? Porque si Te haces un Charizard especial Evolucionarlo al X No va a tener sentido alguno Porque te puedes hacer un Charizard especial En X También es verdad Su ataque especial Sigue estando Por las nubes No sé Es un detalle Que no No me ha llegado a convencer Porque con Mewtwo Seguramente harán lo mismo Yo que sé Pero bueno Vamos a lo que vamos Que es el vídeo Que toca esta semana Que va a ser Groudon Ya que el evento Es de Groudon y Kyogre Pues Vamos para allá Bueno chicos Groudon Pokémon número 383 De la Pokédex Nacional Pokémon Continente Tipo Tierra Habilidades Sequía Ya sabéis Cuando el Pokémon sale a combatir Planta el clima Soleado Y ya está Estadística base 100 en vida 150 en ataque Físico 140 en defensa 100 en ataque especial 90 en defensa especial Y 90 en velocidad Yo Sinceramente Cuando vi sus estadísticas Pensaba que era más lento Pero no Tiene una velocidad Decentilla Pero obviamente Comparado con su ataque Su defensa Y su ataque especial Y su vida Nanay ¿No? Ahí estáis viendo el modelo shiny Que cambia a un modelo Más dorado Clásico En Game Freak ¿No? ¿Queremos un Pokémon shiny? Venga Lo metemos dorado Y a tomar por culo ¿No? Es lo que se suele Es lo que se suelen Dedicar ¿No? En la forma de shiny Pues no tiene debilidad Por cuanto a nada Pues de tipo único Pero es débil La agua Hielo Y planta Resiste el roca Y el veneno Y es inmune al eléctrico Como Al igual que Kyogren Posee una mega forma Una forma primigenia En este caso Que sigue siendo De tipo tierra Pero esa vez Se le añade el tipo fuego Su habilidad Pasa a ser Tierra del ocaso Hace igual que Sequia Pero esta vez Eh Va a ser más De raro caso Al salir el Pokémon Planta el clima soleado Pero es un clima soleado Potente Es decir No se puede anular Con granizo Danza lluvia Ni día soleado Ni tormenta de arena Ni ninguna habilidad Que plante esos climas Ni nada Pero Eh Se ve anulado Por la habilidad Ráfaga Delta Que anularía Completamente Ese clima Y los Pokémon Con aclimatación Que se verían Inmunes A los efectos De dicho clima Es decir Es como si ese clima No existiera Para ellos ¿Por qué digo esto? Porque tierra del ocaso Aparte de potenciar Un 50% En los ataques De tipo fuego Eh Hace O sea Lo normal sería Que redujeran Un 50% La potencia De los ataques De tipo agua En este caso Al ser un sol Tan abrasador Eh Anularía Los ataques De tipo agua Es decir Directamente Los evaporaría Antes de que llegase ¿No? Sería la lógica Sus estadísticas Para ser Si que he tenido Cine vida Pero esta vez Pasamos de 150 a 180 en ataque físico De 140 a 160 En defensa De 100 a 150 En ataque especial La defensa especial Y la velocidad Se mantienen igual Como veis Aumenta Como veis Aumenta Considerablemente Su Ataca Y ataque Especial Físico Bueno Físico Y especial Y su defensa Física También aumenta Un poco Bastante Bien Esta vez Al ser De tipo doble Si que come Por 4 De agua Recibe Por 2 De tierra Resiste Acero Bicho Fuego Hada Y veneno No es muy resistente A nada Y sigue Sino inmune A eléctrico Algo muy curioso Porque Ahora come por 4 De tipo Agua Pero su habilidad Hace que los ataques De tipo agua No surtan efecto Algo bastante Gracioso Vamos con curiosidades Su nombre Proviene de Ground Que significa Tierra Y Don Que en inglés Significa Diente Pero se suele usar En algunos nombres De dinosaurios Por ejemplo El iguano ¿Vale? Significaría eso Diente Por lo tanto Groudon Se podría considerar Como El dinosaurio De la tierra Por así decirlo ¿No? Algo también Muy gracioso Porque En teoría Está basado En un Begemot Begemot Bahamut Tiene muchísimos Nombres El Begemot En teoría Según Varias Me está informando Lo está buscando Y tal El Begemot Tiene muchas formas ¿Vale? Según las Todas las leyendas Cada Animal mitológico Porque tiene varias formas ¿No? Varias variaciones Eh... Hay algunas que dicen Que está basado en un hipopótamo Hay otras que dicen Que es un cocodrilo Otras un dinosaurio Otras un demonio Vale Si nos fijamos en el aspecto De Groudon Podemos ver Que se parece más A un cocodrilo Mezclado con un dinosaurio ¿No? Pero Investigando un poquito más Descubrí La imagen que estáis viendo En pantalla Que es muy curiosa Porque Eh... Están representados Tres animales ¿No? El que parece un buey En teoría Es el Begemot Considerado El rey de la tierra Según la Eh... La mitología Hebrea Creo que era El que es veis como un pez En teoría Es un Leviatán Que está considerado El rey de los peces Y el que parece un grifo Es Ziz Z y Z ¿Vale? Eh... Que se considera El rey de los cielos No suena a nada Porque a mí me suena mucho A Groudon Kyogre Y Raikwad Es decir Que los tres El trío de legendarios De la región de Hoenn Están inspirados En esta Fábula ¿Vale? Y... Me... La verdad es que Me resultó muy curioso Porque nunca Nunca he sabido De dónde venían estos tres Pues ya lo sabéis Eh... Aparte Groudon Está considerado Uno de los pokémons Más pesados Está entre el top Tres de los pokémons Más pesados Creo que Seguido de Wailord Y creo que el último Era Megasteelix Si no recuerdo mal Creo ¿Vale? No me haré mucho más Tampoco Y bueno Vamos con las Con los sets El primer set Es un Groudon clásico Eh... Trampa rocas Puño fuego Roca afilada Y fira del abismo O terremoto Habilidad tierra del ocaso Naturaleza firme Eves 2.40 en vida 2.50 en ataque Y 16 en velocidad En este caso Trampa rocas Para Los pokémons Que entren Que comen un poquito De daño Puño fuego Eh... Momento por Stab ¿Vale? Porque vamos a ir con El prisma rojo Por lo tanto Vamos a ir con El Groudon Pringenio Eh... Puño fuego Se vería potenciado Por el clima soleado Y por el Stab O sea que firme 2.50 en ataque Metería una leche Bastante fuerte Luego roca afilada Es para todo lo que Resista A Groudon Ejemplo Los de tipo volador Serían inmunes a Los ataques de tipo tierra Por lo tanto Roca afilada Que junto a trampa rocas Le... Haríamos bastante Bastante Daño Aparte también Algún tipo Hielo así Que le pueda hacer frente ¿Vale? También roca afilada Me refiero a por ejemplo Un Lapras ¿Vale? No... Hombre Sé que al hielo Con puño fuego Lo hacemos efectivo ¿Vale? Pero por ejemplo Eh... Un... ¿Qué te puedo decir yo? Un Mamoswing con sebo Puño fuego No lo haríamos nada ¿Vale? Porque sería neutro Por el tipo tierra Y... No lo haríamos casi nada Roca afilada Y... Nos curamos del banto Luego Filo del abismo O terremoto Filo del abismo 120 de potencia 85 de precisión Muy potente Precision No precisa O sea No... No perfecta Terremoto 100-100 También sale rentable Filo del abismo Golpea a todos Lo que hay en frente ¿Vale? Eh... Combates dobles Triples Los dos Pokémon Que hayan enfrente Combates triples Obviamente Sea los Pokémon Adyacentes Es decir Que hayan enfrente Y a los lados Pero eso Eh... Terremoto es una opción Si está acompañado A un Pokémon De tipo volador ¿Vale? Hablo de dobles Filo del abismo No afectaría A nuestro Pokémon Así que podríamos poner Un Pokémon Que no tenga Ni... No sé Ni volador Ni tenga levitación Ni nada Por el estilo Ahí ya cada uno Hombre Naturaleza firme Obviamente para Maximizar el daño E igual que Los Eves en ataque Los Eves en ataque Los dos 40 en vida Para aumentar su bulk Y los 16 en velocidad Son para hospidear A Callogre Sin Eves en velocidad Es decir Un Callogre Que no tenga Naturaliza favorable En velocidad Ni Eves en velocidad Con esto Con estos 16 puntitos Los pidamos Ambos tienen La misma velocidad Base Pero para asegurarnos Mejor Unos cuantos más Aparte así también Podremos ser un poquito Más rápidos Mejor que Algún otro Pokémon Porque si nos enfrentamos A otro Groudon Que tenga 4 Eves En velocidad O 8 Con esto Le sacaremos Ventaja Vamos con el segundo set Este es un set Más especial Pero diréis Pero si Groudon Es físico Si es físico Pero al igual que Callogre Si os fijáis Que potencia Más en el normal 150 ataques físicos 100 ataques especial Diréis Es físico Pero Al Megavulsiona Solo aumenta 30 puntos Su ataque físico Pero aumenta 50 puntos Su ataque especial No hay que desconsiderarlo Tampoco Porque son 100, 100, 150 La diferencia Antes eran De 50 Ahora son de 30 Apenas O sea Hay que tenerlo en cuenta También En este caso Vamos a ir con Tierra Viva Por Stab Lanzallamas Por Stab Potencia por el Sol Y Rayo Solar Obviamente Por el Sol También No necesitamos cargar Último slot Pulso Dragón O Poder Pasado Ahora explicaré El porqué De cada movimiento Habilidad Tierra del Ocaso Naturaleza Modesta Eves Igual que antes Pero en vez de Los Eves en ataque Los pasamos a Ataque Especial Tierra Viva Lo he dicho Lanzallamas También Dos momentos por Stab Bastante buenos Lanzallamas puede quemar Tierra Viva puede bajar La defensa especial Del Enelingo Por lo tanto Si le bajamos la defensa Pues haríamos Un poquito más de daño Pero además de Groudon Que Los Pokémon de agua Si En efecto No le hacen Nada Por la habilidad Pero si sale un Pokémon Tipo Kyogre Primigenio En ese caso La habilidad Mar del Albor Si que Eclipsaría La habilidad De De Groudon Así que Un Rayo Solar Yo creo que sería La mejor opción Para Si predecimos Un 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 Kyogre Pues Usamos Rayo Solar Y que luego se lo coja Aunque luego Meta la lluvia Luego Pulso Dragón O Poder Pasado Pulso Dragón Nos permite golpear Algunos Dragones Que puedan resistirle Algunos movimientos Tipo Pues Un Carchon Por ejemplo Pues Pulso Dragón Sería nuestro movimiento Pero si tenéis miedo De algunos voladores Poder Pasado En este caso Obviamente Por ejemplo Algunos voladores Plan Gliscor Vale Yo le tiraría Ahí un Rayo Solar O un Que es un Pulso Dragón Voladores Tipo Skarmory Lanza Llamas Eso está claro Que eso ya Dependido de Las necesidades De vuestro equipo De que necesitáis Etc Dicho esto Vamos con el tercer set Esto es un set Llamas De support ¿No? Un support Primigenio En este caso Vamos a ir con Trampa rocas Onda trueno Roca afilada Y filo del abismo O cola dragón Habilidad tierra De lo caso Naturaleza Cauta Eves 248 en vida 8 en defensa Y 252 en defensa especial ¿Por qué este reparto? Muy fácil Tiene 160 en defensa Física Hablando del primigenio Mi meta en defensa especial Con este set Lo único que vamos a hacer Lo único que vamos a hacer Es maximizar Toda la defensa especial Que podamos Incluso su bull Con los otros 48 en vida Y como su defensa física Ya es buena Con 8 puntos Nos sobraría Y diréis ¿Por qué unos 252 en vida? Vale Como os digo en todos los vídeos Si tenemos vida Que acabe en cifra Impar Maximizamos La vida recuperada Por objetos curativos Y minimizamos El daño Recibido por Movimientos Que nos quiten Movimientos O daños Que nos quiten Porcentual Y el set Es muy sencillo O sea Plantamos trampa rocas Metemos un onda trueno Para ser más rápidos Y luego Podemos elegir Roca afilada Para deletearlo O En caso de que lo resista Pues filo del abismo O incluso Podemos llevar Cola dragón Cola dragón Os recuerdo Que es un movimiento De baja prioridad ¿Vale? Pero que Al golpear Hace que el pokemon rival Salga del campo Y se ha cambiado Por otro del enemigo Por lo tanto Trampa roca Sonda trueno Cola dragón Y el siguiente pokemon Que entraría Se comería Las trampas rocas Quiera o no quiera Es una buena Manera de Un grupo Un support ¿No? No hacemos No hacemos daño Bueno No hacemos daño Tiene 180 en base O sea que Vamos a hacer daño Si o si Incluso sin Eves en En ataque Pero eso Haremos daño Y el siguiente Se comería Las trampas rocas O sea Si tenemos algún problema O un latrueno Y fuera Y el último set Que os traigo Es ya un Groudon Super defensivo Super Anoya También Vamos a ir con Trampa rocas Tóxico Firo del abismo Y rugido O cola dragón Habilidad tierra Para el ocaso De naturaleza En este caso Agitada Eves 248 en vida 252 en defensa Y 8 en defensa Especial Obviamente También podéis ponerlo Como en el set anterior Cauto Full defensa especial Y los hechos De restantes En defensa Pero en este caso Vamos a ir con Groudon Normal Así que vamos a ir Con el objeto Restos Para ir curándonos El set Es parecido al anterior Pero más Tóxico Literalmente Porque vamos a Meter trampa rocas Y el Pokémon Que esté en el campo Va a recibir un tóxico Y va a ser cambiado Con rugido O cola dragón Si no queréis Esperaros A la baja prioridad De cola dragón Podéis optar Por rugido Si lo que queréis Es pegarle Que salga del campo Y meta a otro Cola dragón Es vuestro movimiento Obviamente Los dos son muy buenos Los dos hacen Que el enemigo Tenga que cambiar Por narices Aquí cada uno ya A su voluntad Y bueno Filo del abismo Es el único ataque Que vamos a tener Por esta Por así decirlo Porque sin elegir rugido No se tiene ningún ataque ofensivo Y como se mete a un mofa Estáis vendidos Así que Filo del abismo Para golpear Y si no es volador O sea Y si ese Pokémon Es volador Tiene levitación Ahí sí que yo Recomendaría Cola dragón Para prevenir Aunque tenga baja prioridad De todas formas Groudon Aguanta muchísimo Y bueno Recomendaciones En este caso Al Groudon Primigenio Yo pienso Que le iría mejor Un Pokémon Tipo Lant ¿Por qué? Porque hay algunos Pokémon Que Tienen Pues en la habilidad Aclimatación Aclimatación Como ya he explicado al principio Es una habilidad Que Anula los efectos Del clima Sobre ese Pokémon Me he puesto Me he puesto a revisar Los Pokémon Que tienen esa habilidad Y me he encontrado Con Goldack Altaria Lickitung Y evolución Lickilicki Y Drampa ¿Qué pasa? Lantur Tiene acceso a rayos ¿Vale? Rayo carga Rayo Trueno Todo este rollo Que le haría eficaz A Goldack Posee Ataques como Rayo Hielo Que le harían eficaz A Altaria Y a Drampa Por lo tanto Estaríamos cubriendo La mayoría de Los Pokémon Que le podrían hacer Counter a Groudon Yo lo veo Bien Aparte Lantur Tiene la habilidad Absorber agua Por ejemplo Si nos sacan Un Golduck Que es Veloz Y le va a hacer Un Hidrobomba A Groudon Que en este caso Al tener la habilidad Aclimatación Se vermelaría Y puede usar Hidrobomba Incluso aunque Este tierra Del ocaso Con Lantur Cambiamos Y Si lo tenemos De compañero Podríamos Hacer ahí Algo También puede poner A un Pokémon Con la habilidad Colector Pero es que Os lo estoy Spameando Muchas veces Y no me gusta Spamear Igual que con Cherry Que es la Polla Eso No quiero Spamear Tanto Y Lantur Yo creo que Es una acción Bastante eso Pero lo dicho Una Pokémon Con la habilidad Colector También le viene Bien Ya el Groudon Normal Groudon Normal Tanto para dobles Como para individual Yo creo que Mega Venusur Sería una opción Bastante buena ¿Por qué Mega Venusur Os lo explico Groudon Al plantar el sol Mega Venusur Se puede beneficiar De ello ¿Por qué digo esto? Porque Tiene acceso a rayos Solar Básicamente Mega Venusur También tiene habilidad Zebo Recordad Los ataques De fuego y hielo Hacen la mitad De daño Sería el counter De juego de dronos ¿No? Canción de juego y hielo Jajajaja Que chiste más gracioso Y por lo tanto Los ataques potenciados De tipo fuego Que lanzasen Provocados por la sequía Potenciados Le harían Un poquito menos de daño Aguantaría también Igualmente Muy bien Y lo dicho Aparte También le cubriría El tipo agua A Groudon Y estaría bastante bien Y el tipo hielo Incluso A Mega Venusur Le haría También menos efectivo Que a Groudon normal Ser de tipo Tierra puro Le haría eficaz Por lo tanto Mega Venusur Sería una opción Muy rentable Os pondría otro Pokémon Con zebo ¿Vale? Tipo Wall Rain Tipo Mamoswil Pero Wall Rain Si que Bueno Wall Rain También podría aguantar Perfectamente Los ataques de tipo fuego Incluso Los ataques de tipo hielo Fuego sería neutro Que por zebo Le mete Sebo realmente Recibe un 50% Y los ataques de tipo hielo Recibiría Una cuarta parte Que con zebo Una octava parte O sea No le haríamos nada También sería una opción Bastante buena Mamoswil No Mamoswil No Porque es de tipo hielo Tierra Y ahí los ataques de tipo fuego Si que le hacen daño Y los ataques de tipo hielo Hay ahí también Y bueno chicos Lo dicho Lo que digo siempre Que lo que estoy cansado ya de repetir Lo que estoy hasta Lo narice Si tenéis alguna recomendación Decidla en los comentarios No os cortéis Si tenéis algún set Que se me haya colado Y no haya puesto aquí Dejadlo en los comentarios Si tenéis cualquier duda Cualquier cosa Comentarios En serio Los leo todos Los pocos que hay Pero los leo Así que eso Me gustaría que Vosotros Los que vieses este vídeo Tuvieses un poquito más de Interacción con el canal También ¿No? O sea En plan de Preguntar alguna duda Siempre la respondo Y todo ¿Vale? Ya respondí muchos comentarios Que me han preguntado cualquier cosa La respondí sin problemas Yo no tengo ningún problema nunca Para responder Respondo siempre tranquilo Sin alterarme Intentando ser siempre lo más lógico posible Y sin intentar ofender O sea Que soy buena persiana Y nada chicos Eso Si os ha gustado el vídeo Dan like Suscribíos Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos La próxima semana Y por cierto También comentaros Este vídeo Se ha retrasado A A hoy martes Porque Estoy Son las fiestas patronales De donde vivo Y Entre las fiestas Coguetes Y todo eso Es imposible grabar Así que Esas mis cosas Así que bueno Lo dicho Nos vemos la próxima semana Hasta pronto